Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a esta reunión de Semillas Estelar. Gracias por tu participación, por tu cariño, por tu aporte y por la energía que cada uno de ustedes transmite en esta reunión. Bueno, como lo hemos anunciado esta noche, vamos a hablar de los mensajeros y la conexión estelar galáctica que eso produce. Mientras que desarrollamos este tema, me gustaría hablarles acerca de los síntomas que están pasando en este momento alrededor del mundo, sobre muchas personas, sobre muchas semillas estelares. Y como lo comentábamos anteriormente, estamos viviendo un momento muy interesante, histórico, de cambio, que precisamente nos reta, nos reta este tiempo a dejar el miedo. Fíjense ustedes, con todo lo que estamos viendo y que nos hemos ido entendiendo de una manera paulatina en estos últimos años, hemos ido conociendo, hemos ido poniendo las piezas de rompecabezas poco a poco para entender de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestra conciencia. Pero ahora este momento que ya lo tenemos enfrente, ya está sucediendo, ahora nos reta a que dejemos el miedo, a que dejemos los temores, a que dejemos las ansiedades. Entonces, esto que está sucediendo, es un movimiento ahorita, en este momento entre que hablamos. Es un momento de los neutrones, de todo lo que es los neutrones, átomos, partículas, están afectando y elevando la gravedad magnética de la Tierra. O sea, la vibración está cambiando y gracias a esa fuerza energética que compone la luz fotónica que estamos recibiendo. Entonces, nosotros somos parte de la Tierra. Pertenecemos a ella con todos sus cinco elementos, como ya lo hemos estudiado antes, como ya muchos de ustedes lo han explorado. Tenemos el fuego, tenemos el aire, somos parte de la Tierra, ¿verdad? Somos el complemento del agua. Tenemos 70, casi 80% del agua. Entonces, los movimientos que están sucediendo, como lo escribí en el chat, los movimientos de los elementales, que no son las hadas ni las duendes, sino esos son los elementales, claro. Pero cuando yo los puse como los elementos, los cinco elementos, también me referí como los elementales de la Tierra. Entonces, a medida que ellos se muevan, también nos vamos a mover nosotros de esa manera. Fíjense ustedes, Teresita decía que sentía mucho calor. ¿Qué produce el calor? El fuego, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que está sucediendo energéticamente en la Tierra. Las inundaciones, se mueve la Tierra, causa inundaciones, eso también nos afecta a nosotros. Entonces, tenemos que entenderlo desde esta perspectiva ahora. Ya no sintiéndonos como que algo está pasando en nuestro cuerpo, de que estamos enfermos o de que hay duda en mi cuerpo. Por supuesto, puede suscitar. Y si eso persiste, bueno, tenemos que ya buscar una ayuda más profesional, médica. Pero estando ya en este proceso de confianza, de admitir nuestra realidad, nuestra propia realidad individual, de quiénes somos. Entonces, este proceso nos reta a confrontar nuestras emociones y dejar los miedos, dejar las dudas, dejar las ansiedades, ¿ok? Entonces, a la misma vez que esta energía entra, que está entrando en la Tierra, esto está alcanzando un proceso eléctrico, ¿ok? Un proceso totalmente electromagnético en tu cuerpo. Así como está afectando la parte física de la Tierra, también está afectando tu cuerpo electromagnéticamente a través de tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos. Entonces, por eso es que es un tiempo de estos síntomas, de sacudida y de sacudimiento espiritual. A la misma vez, está sucediendo para otras personas que tienen ya cierta frecuencia más elevada, bueno, están descubriendo de una manera más plena quiénes son como seres de luz, su raza, su planeta, su galaxia, si son ángeles, si son arcángeles. Entonces, ese proceso es el que estamos entrando. Y a la misma vez, estamos experimentando, bueno, la separación de la paja y el trigo, ¿verdad? Estamos experimentando sensaciones nuevas a nivel de energía, porque eso es lo que viene. Otros a la vez se les va a ayudar a activar el tercer ojo. Y por eso es el portal de los leones. Entonces, este portal de la temporada del león, el sol se mueve en su signo totalmente completo. Entonces, ese sol, ese alineamiento del sol, la tierra y Sirio con su luz azul, está produciendo un efecto especial, tremendo, en este mes de agosto, que apenas estamos ya casi en el medio de mes, pero están sucediendo cosas que mucha gente no entiende. Lo otro que quería decirles que me viene ahorita a la mente compartirles, que este proceso energético que estamos enfrentando como humanidad, como seres de luz, nos está calibrando ya a nuestros cuerpos de cristal. Eso que compartió María Elena Peláez, los síntomas que hemos sentido, los sueños, las experiencias sobrenaturales de socorro, de ayuda, de milagro, eso precisamente nos está dando la claridad de que hay un proceso de transformación. Pero ahora, como viene con mayor intensidad, vamos a experimentar esa transformación interna de nuestro cuerpo carbono a cuerpo de cristalino. Entonces, se habla del flash solar, yo voy a hablar más adelante de eso. Pero quiero dejarles saberles que todo lo que ustedes están ahorita experimentando, sintiendo y explorando, es un proceso nuevo. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar a trascender hacia esos niveles de transformación cristalina, hacia la quinta. Jorge López, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Jorge López, si puedes apagar tu micrófono. Hola, buenas noches, Jorge López, si puedes apagar tu micrófono, por favor. Está haciendo interferencia con el sonido. Ok. Ok. Ok, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Denme una manito. Ok. Bueno. Este portal, bueno, activa una entrada energética tremenda que nos va a ayudar precisamente a manejar esas emociones que todavía no están resueltas. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo les estoy hablando esto porque es parte del proceso. Y nosotros somos seres olvidadizos. Yo hoy meditaba un poquito acerca de eso, de que tenemos que tener que estar siempre recordándonos las cosas. A pesar de que abrazamos la información, se nos olvidan muchas cosas que son muy primarias y que debemos tenerlas como ya sobreentendidas durante este proceso. Pero, sin embargo, tenemos que ayudarnos unos a otros a recordarnos, a recordarnos. Entonces, es importante de que confrontemos cosas que todavía no están resueltas de nuestro pasado, que emocionalmente nos van a afectar. Y como se va a acelerar todo esto a nivel mundial, porque se van a caer muchas, 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 ¿cómo dicen? Muchas cortinas del teatro. Va a ser muy fuerte para mucha gente que no esté preparada espiritualmente, emocionalmente. Y, bueno, yo como ser de luz, con mi amor incondicional hacia ustedes, bueno, les tengo que advertir de que es importante, de que ya esta situación nos ayuda a confrontar los miedos, porque todo va a cambiar. Entonces, depende de nosotros crear ese mundo nuevo que está en tu corazón, que está en esa energía eléctrica que tú manas hacia tus pensamientos, hacia tu cerebro, hacia tu mente. Entonces, bueno, tienes que ya comenzar, todos nosotros, tenemos que ya comenzar a vernos energéticamente de nuestra realidad como seres poderosos. Porque hablamos hoy día, pero ya pronto vamos a comenzar a hablar de los poderes que nosotros poseemos, que no conocemos, que están dormidos. Entonces, ese es como dicen, ese es para el segundo round. Pero eso viene y es importante que ya ustedes lo estén digiriendo, puedan saborearlo, si lo ilustran y lo investigan, porque lo que viene es un proceso maravilloso. Entonces, esto apenas es un, es como dicen, un bocadillo, todo esto. Pero la realidad es que tenemos que ajustar nuestro ser interior, ajustarlo a un nivel superior de conciencia y mantenernos conectados con nuestro yo soy superior. ahora más que nunca en este momento energético. Tenemos que abrirnos más a la meditación, a estar más tiempo a solas o a solos y conectarnos, comenzar ya a desear conectarnos con nuestro yo soy superior. porque ese es el que nos va a dar la clave del éxito en todo este proceso. Porque una vez que conectemos con nuestro yo superior, armonizamos todos los campos, los campos nuestros, tanto emocionales, espirituales, mentales, campo etérico. Entonces, todo eso tenemos que ya comenzar a considerar. Yo sé que hay mucha gente ahorita sedienta de información, sedienta de lo que va a pasar, que no está pasando. Entonces, ¿Aló? Ok. Ok. Entonces, pues mucha gente se está confundiendo y desesperanzando y desilusionando en este proceso porque no está viendo suceder o que pasen las propuestas que ya conocemos que hemos hablado. Pero que ahora estamos siendo confrontados a otra realidad. Que era lo que yo le decía a ustedes, que no es lo que está pasando ahorita a nivel de esta tercera dimensión que se está desintegrando, se está descomponiendo. Lo que debemos estar, como servillas estelares, es enfocados a lo que está pasando a nivel cósmico. Porque ya despertamos, ya sabemos acerca de las razas, de los Anunnaki, de la invasión, de la manipulación. Entonces, ahora depende de nosotros la postura que debemos tomar ante esta batalla espiritual, que la tenemos ganada, por supuesto. Pero tenemos que permanecer firmes en conciencia, en energía, en una actitud positiva, de que, y cuando digo una actitud positiva, también eso implica de saber conscientemente de que todo lo que va a venir de ahora en adelante, sea bueno, sea malo, es parte de este proceso. Entonces, depende de nosotros cómo discernirlo, cómo entenderlo, cómo comprenderlo, porque vamos a aprender situaciones. Vamos a empezar a entender y a comprender situaciones tanto nuestras como de otras personas. Entonces, bueno, yo me río, estoy contento porque sé que la ayuda va a venir para todos ustedes pronto. No se desanimen porque lo que vamos a hablar esta noche acerca del tema de los mensajeros les va a animar mucho. Yo simplemente les estaba dando este preámbulo como para que estemos conscientes de que esto está pasando. y cada vez va a venir en aumento y bueno, tenemos que estar contentos, no tristes, no tristes, no hay lugar para la tristeza ahorita. La tristeza ya la trabajamos cuando estuvimos desapegándonos de todo este proceso doloroso, inclusive con los propios síntomas de nuestro cuerpo que entendemos que wow, nuestro ADN se está reestructurando, se está calibrando todos nuestros órganos. Entonces, hay muchas cosas que hemos ido ejercitando y aprendiendo en este proceso y ahora es que como dicen, ahora es que hay mucho pan que rebanar todavía para que nosotros podamos conectarnos cada vez más en este proceso maravilloso que estamos viviendo. Entonces, este es un mes de cambios, un mes de transformación. recordemos siempre que hoy a medida que estaba preparando el bosquejo de la conversación que tenía con mis amigos, me acordaba que ellos me habían dicho de la era de acuario, que es la era de las revelaciones, la era del conocimiento, la era de nuevas aguas de conocimiento cristalino. entonces, claro, son muchas cosas que cuando expandimos nuestra conciencia, entendemos todas las piezas del juego que van suscitándose y colocándose una tras otra y esa es la belleza de este proceso porque estamos viendo ya, ya no estamos dentro del juego sino ya hemos salido del juego y ahora estamos siendo espectadores y estamos estamos ya en este cuerpo simplemente entendiendo de que estamos en transición estamos en transición si tenemos la convicción propia individual de que la quinta dimensión que la transformación de la tierra es una realidad y es parte del plan cósmico de la fuente ese ese conocimiento se tiene que arraigar cada día más en tus células en tu mente en tu corazón para que puedas caminar en libertad plena ok entonces bueno voy a hablar ahora de los mensajeros quienes son los mensajeros los en el antiguo testamento para los que son conocedores de la biblia teólogos porque han tenido experiencias religiosas y cuando hablo del antiguo testamento me refiero a los libros viejos 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 sagrados que son sagrados para ellos hablan de los malachín ok quienes son los malachín los malachín son los emisarios ok y claro otras culturas como la griega como la latina que era la romana fueron transformando fonéticamente de acuerdo a la lengua de ellos las pronunciaciones de ciertas lenguas como la aramea como la hebrea entonces estos emisarios que eran enviados seres de luz entonces eran enviados con mensajes divinos entonces se les llamaba los malachín que son los mensajeros que hoy conocemos como los ángeles ok entonces esta esta es la la conexión que vamos a ir empezar a descubrir de estos malachín de estos mensajeros de estos arcángeles que no solamente la palabra fíjense que la palabra tiene una connotación muy dual en el sentido de que son mensajeros pero también son emisarios de guerra ok porque vienen a vienen con la justicia divina a derrotar y ayudarnos a derrotar la impiedad la injusticia el maltrato por eso es que son emisarios porque aparte que nos avisan ok nos alientan a prepararnos para enfrentar cosas que tenemos que batallar en nuestras vidas entonces ellos están ahí para fortalecer ese temple de nuestra parte espiritual de esa conexión cuando ya tenemos ese contacto con ellos vienen precisamente para para reforzar ese ser espiritual que está dentro de nosotros entonces ellos están ahí para que nos nos ayudan a tener el a llevar y llevan los mensajes divinos ok y también ejecutan órdenes cuando digo órdenes divinas que ejecutan órdenes divinas es cuando ellos tienen que interceder de una manera tremenda por ejemplo un accidente de carro automovilismo en ese momento ellos actúan si no es la hora para el individuo de irse del planeta en ese momento el carro podrá quedar vuelto como dice un desastre porque yo lo he visto varias veces en mi vida y la persona sale intacta del accidente se lo llevan al hospital solamente para revisarlo que nada esté malo pero han sucedido esos milagros personas en un incendio salen inglesas personas que se caen de un paracaída de un avión se salvan porque no es su día o sea cosas que para nosotros es un poco inusual pensar en ellas pero cuando conectamos el significado que hay detrás con respecto a quienes nos ayudan en este proceso de esta misión de vida son ellos los malachines los emisarios los ángeles ok entonces la semana pasada les voy a contar esta experiencia porque estoy hablando de los malachines que son los los mensajeros después que Claudia terminó el el taller terminó la reunión bueno yo di una una meditación de gratitud y bueno estaba contento porque fue muy muy especial el taller en verdad y ellos saben que me dijeron mis hermanos de las estrellas los peyadianos que hablara de ellos mucho más así me dijeron y yo esa noche mismo me comuniqué con con Claude dándole las gracias por su trabajo se pixeló alex yo pensé que era el mío alex alex se congeló alex estás congelado nos toca apagar cámaras alex 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 Se está tratando de conectar de nuevo, me está escribiendo, ya, esperemos un momentito.